De su guerra sin coherencia ni razones Separando a los tuyos por tu error Tu error va siguiendo la mentira sin notar Sin notar lo que enoje, tu desgracia pagarás Condenado a la soledad, solo morirás, pagarás todo tu mal Condenado a la soledad, solo morirás, pagarás todo tu mal En mi elección no detenerme a recorrer Tu postura de intochable superior, ocultando tu dañina represión Es la misma la que nunca me ha afectado Condenado a la soledad, solo morirás, pagarás todo tu mal Condenado a la soledad, solo morirás, pagarás todo tu mal Y en el final que habrás ganado, cuál es la corona que quieres cargar Cuando busques a tu lado y no nos veas, entenderás que nada Nos unen, todo nos separa No se 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 separa ¡No te amo!